Por una vereda Papañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo opacarea Financarúas de junio Le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino diamantla Qué hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta las pindas riendas de seda Que es blanca y roja Qué dulce Gobierna el pleno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo Beré, beré José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y carúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los samangas Que recojan para ti Cuando la grupa me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano José Antonio José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y carúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los samangas Que recojan para ti Cuando la grupa me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano Música Y en las cintas del sombrero